buenas a todos y a todas bueno este top play del 31 de enero de 2024 vamos a hablar de este de esta ceremonia este evento que me ha parecido potentillo me ha gustado vale han empezado con ese shadow drop de salen hill de short message una experiencia cortita para playstation 5 y vamos a comenzar porque para mí hay dos títulos 2 sobre todo por encima del resto de lo mostrado ayer que para mí están a otro nivel que es desde struending 2 porque es que es pues esos nueve minutos son absolutamente prodigiosos es una quimera de ensoñación y luego el judas judas vale de que le vine el padre de los bioshock vale del cual también vamos a hablar obviamente son dos juegos que son los que más separaría de toda esta ceremonia y aparte es que son dos de los juegos que más espero a nivel general vale bueno vamos a empezar también vamos a hablar de este la play vamos a hablar de ese metro para realidad virtual del until down del salen gildo remake del salen gildos remake voy a hacer otro vídeo aparte que subir hoy vale porque quiero hablar unas cuantas cosillas de la parte pero vamos a ir comentando todo empezamos por de destruen din 2 hay un detalle un matiz que no vais a ver por ahí ya hay que ser un poquito friki que es para empezar cuando ves a george miller vale en este en este trailer al padre al director al alma de mad max tanto de las antiguas como de las nuevas y lo ves en esa escena operando no quitando el casco a esa persona realmente esto tiene un porqué y es que george miller antes de ser director de cine fue médico estuvo en una sala de emergencias de hospital y estuvo trabajando entonces esto doy por hecho que es un homenaje de hideo kojima que la dejaba hacer o que sabemos no sé quién se lo habrá propuesto a quien a lo mejor ha sido el propio george miller no el que lo ha hecho y es fabuloso yo cuando empezaba a ver eso he dicho porque además adoro a george miller sobre todo lo que está haciendo con la nueva no recuperar ese mad max hablando en 1024 sale furiosa y ha sido fascinante saber de the trending 2 que para mí ya el primero es una obra maestra y ver esta segunda parte caminando con ese fondo lunar viajando también por ese desprendimiento de rocas en esas montañas con una iluminación fantástica al atardecer ese muñeco con animación de stop motion que recordará mucho al harold hollywood si no lo sabes es un indie que va a salir a principios de este año que va a ser brutal también hechos así con animación vale con maquetas reales pero bueno ese contexto este muñeco que sale encima apoyado en el hombro luego por debajo con norman con esa sensación y de cómo se mueve con el stop motion mezclado con la animación 3d natural no de el motion capture de todo lo que tiene que ver con el escaneo de 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 movimientos el escaneo facial y mezclado con ese stop motion es una bizarrada y a mí me fascina de verdad no más luego ya digo él metes personajes como george miller director de madmas que parece que aquí ha sido un poco el sustitutivo no lo sé de guillermo del toro en el primero quien sabe no y realmente son nueve minutos de fascinación absoluta no bueno lo malo es que no sale en 2024 sale en 2025 y va a salir para playstation 5 primero pero recordad que el uno tardó siete meses en salir luego en pc o sea el uno salió en noviembre de 2019 y en junio creo recordar el 2 de junio de 2020 ya estaba en pc o sea siete meses después por lo tanto en pc no va a salir mucho más tarde vale porque no estamos hablando de una first party igualmente y le tengo unas ganas brutales porque adoro el motor de décima me flipa un huevo y además por ejemplo la escena esa en la que estás ahí con ese personaje con la cara pintada a lo de kiss o a lo cuervo a los rocky horror picture show con la guitarra disparando eso es una escena que me recuerda mucho al guitarrista con la llamarada de fuego en el camión de mad max yo no sé muy bien aquí si george miller al ser director también le ha dado algunas ideas a jideo o son una cosa de ambos o como va el tema pero vamos es una secuela que madre mía las ganas que le tengo bueno aquí no me quiero enrollar demasiado vale con con desde trending en este vídeo porque hay más cosas que hablar bueno vamos con judas judas es del padre o se story coste story es la desarrolladora que antes era irracional games muchos algunos de ellos están de nuevo en cosa story y aquí está que este genio trayendo de nuevo un juego como judas que personalmente que puedo decir es que por qué puedo decir a esas alturas en el canal que no haya dicho de bioshock infinite o del bioshock 1 para mí el 1 es una obra maestra bioshock infinite no es sólo una obra maestra sino que es el fps con mejor historia que he visto en toda mi vida o sea no creo que exista un first person shooter bueno con mejor narrativa mejor historia construida no creo que exista sinceramente o sea creo es para mí es un juego que aunque no haya sido una revolución por ejemplo yo que sé como lo fue hard life 1 en 1998 a mí me ha marcado prácticamente igual vale me marcó prácticamente igual en ese 2013 o sea son dos juegos que yo pondría en la misma escala repito sabiendo lo que fue hard life 1 a un nivel más importante dentro de ese contexto de género de lo que era un fps narrativo en su día pero aquí lo que sabemos de yudes es que va a ser un fps narrativo en una ciudad espacial en la que los ciudadanos están entrenados para espiarse entre ellos y destrozarse también entre ellos ante la más mínima ofensa y las máquinas controlan los negocios del arte y el gobierno bueno como pasa en alguna medida en atomic heart no en todo y aquí te has convertido en un líder modelo cuando no lo eres el personaje principal y bueno provocas una revolución vale devastadora y podremos arreglar lo que hemos roto o a destruirlo absolutamente todo entonces habrá que ver esas opciones no de posibilidades a ver cómo se manejan en este juego futurista que le tengo unas ganas simplemente acojonantes vale acojonantes bueno es ya digo un juego de los más especiales lo malo es que no hay fecha no es que no haya fecha es que no hay ni ventana de lanzamiento no han dicho ni siquiera 2025 entonces ya lleva unos cuantos años de desarrollo y es el miedo que tengo vale bien vamos con otro el metro awakening vale metro nuevo metro para realidad virtual yo creo que esto va a ser este perdonad el yudes que no lo he dicho sale multiplataforma no es un juego exclusivo de play sale en esbos en pc y en play en el caso de nuevo metro de realidad virtual sale para playstation 5 y también para pc yo creo que hombre conociendo a cuatro a games creo que lo que van a hacer con este juego para realidad virtual yo creo que va a ser el título con más nivel de ambientación dentro de la realidad virtual que hayan sacado por ahora o sea porque es que estamos hablando de cuatro a games que son de los estudios más top a nivel ambiental y sonoro eso le suma la realidad virtual que ya es hora de que saquen el hat life alex para playstation también ya es hora de que lo saquen pero bueno yo creo que aquí no hay ninguna duda pero claro todos lo que queremos es saber cuál es el otro desarrollo paralelo o sea el gran desarrollo por así decirlo que sería el metro cuatro fuera de la realidad virtual vale para un solo jugador porque también se estaba hablando de que se querían meter hace años lo dijeron en un terreno multijugador pero no como la experiencia troncal la experiencia troncal iba a ser siendo para un jugador entonces eso es lo que queremos saber de ese desarrollo y quiero yo pensar que no estaremos muy lejos de que se presente yo creo que en este año se va a presentar vale no sé si para verano o para finales de año pero también se va a enseñar así que bueno ahí está otro de ellos es stellar blade vale el 26 de abril para playstation 5 en pc estamos hablando que es la primera second party coreana de playstation recordar shift up estamos hablando de un juego que esta vez saldrá primero para playstation 5 y posteriormente para pc yo al ser una second party no creo que vaya a tardar dos años en salir vale se puede tardar a lo mejor un año o no sé si a nivel de dead stranding el primero ya digo tardó siete meses no sé cuánto va a tardar pero no se va a alargar tanto en el tiempo vale y a mí es que es stellar blade me entra por los ojos y no lo digo por la chica no lo digo por sus trajes porque esté apretado todo no sino por los diseños de arte a nivel de los personajes de la artística de los bosses es una puta y absoluta corrida y salvajada vale se ve muy bonito yo la verdad es que es una especie como de un poco ni el automata bayonetta es verdad que el juego te ha mostrado un poco las habilidades los diferentes trajes de la protagonista también te han mostrado que vas a poder interaccionar con diferentes npc se ha visto ojo se ha visto que el juego a lo mejor va a estar un poco más abierto de lo que podíamos esperar porque se ha mostrado algunos terrenos un poco por el desierto quiero pensar que no va a ser a lo force poke vale mejor pero se ha mostrado ese sentimiento que a lo mejor podría estar como más encorsetado no de un tipo de juego así y a lo mejor no vale también pues te puedes ahí cocinar tu comida más en plan tranqui no sé qué estructura va a tener el juego no sé si va a ser una estructura con esos mapas un poco bifurcados tipo ni el automata por ejemplo no lo sé vale cómo va a ser la orientación de este título pero la verdad es que francamente fabuloso o sea es el típico juego que lo ves y dices hostia es que se ve precioso y te quiero enganchar y lo quiero jugar me lo quiero pasar ya vale o sea yo creo que ahí no hay ninguna duda vale bueno vamos con otro y aquí es curioso estamos hablando de until down de los creadores de supermassive estamos ante bueno un remaster para unos un remake para otros curioso las mejoras los cambios que tienen se ha rehecho en un real engine 5 se ha puesto una perspectiva en tercera persona vale se han añadido algunos nuevos lugares algunas nuevas interacciones no sé si con algunos nuevos npcs o no o con descartes de material antiguo de supermassive games porque este juego no lo está a este desarrollo no los haciendo ellos lo están haciendo ballistic moon vale y yo creo que son mejoras importantes o sea quiero decir dentro del contexto de un remaster que si se considera un remaster no en cierto modo ya que será uno uno pero con algunas nuevas mejoras o implementaciones no que tampoco quizás no sea tan uno uno como fue de las of us parte 1 cuando se trajo aquí eso es lo que está haciendo un poco playstation no tirar de los juegos antiguos pero rehaciéndolos y aprovechando para sacarlos en playstation 5 y en pc lo ha hecho con como digo de las of us parte 1 lo hace este con until down no lo va a hacer con de las guardian vale porque tendrían que rehacerlo y es un juego muy de nicho y no se va a hacer no entiendo porque south of the colossus no sólo en pc creo que se va a hacer con bloodbord creo que van a hacer un remake no que lo vaya a hacer from software lo mismo que pasó con demon souls remake pero creo que va a ocurrir también con bloodbord vale yo yo lo veo ahí lo veo factible y veo que pueda llegar a ocurrir entonces bueno supermassive su obra maestra su joya no until down luego han sacado más juegos yo he analizado en este canal algunos de ellos no como la nueva antología de dar pictures algunos de ellos dos de ellos de hecho de los cuatro pero los veo muy encorsetados hay muchas posibilidades pero son juegos que tienen muy poco espacio para que el usuario pueda interaccionar con el escenario que para mí es algo que me fastidia bastante vale es demasiado y con de query de query que también lo analice ese terror un poco ochentero noventero que también lo tengo al canal pues pasaba lo mismo no había muchas posibilidades pero es que había muy poca interacción y al final era un juego llamarlo con la historia era demasiado predecible también no sé tenía mucha más producción de query también es verdad vale pero bueno yo creo que es yo creo que es una es interesante este remaster no llevarlo ahora playstation 5 pc y sobre todo con esa perspectiva en tercera persona esos nuevos lugares que metan rehaciéndolo un poco bueno y la banda sonora la bso va a ser completamente nueva que es lo que han dicho lo cual me ha sorprendido bastante ojo eh o sea que vamos a ver y sale para este 2024 vale playstation 5 y pc como digo del mmm silent hit 2 remake hablaré en un vídeo aparte a ver si lo puedo subir hoy del rise of the running lo hablaré también en otro vídeo el rise of the running a mí es el que menos me llama de este este top play lo tengo que reconocer es un juego entre gozos susima me recuerda sassy script también no me acaba de decir gran cosa no me acaba de decir gran cosa lo que he visto en este en este gameplay último vale pero bueno ya digo vamos a ver qué es lo que lo que ocurre y bueno y opinar vosotros que os ha parecido cuál es vuestro juego favorito de este este top play coincidís conmigo o al menos con uno de los dos con judez o con deadestrending 2 o ha sido yo que sé para la realidad virtual los que seáis muy fans yo que sé el metro o cual esperáis más hablad todo lo que queráis y nos vemos en un próximo vídeo gracias